Ah! 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 Mira! Escucha! Ven pa' acá! Ahí delante! Hay una base militar super peligrosa! A ver! Es ahí a la derecha, eh? Deberíamos echar un vistazo antes de entrar. Quizás ir por la derecha y coger un poquito de altura a los árboles y a ver si vemos algo. Vale. Por si acaso. Tú tienes arma para disparar de lejos, verdad? Sí. Un CR como yo. Vale, veo un zombi... Mmm... Me tiembla el pulso que flipas, cabrón. Vale, en la entrada de la izquierda hay zombis, pero luego en el resto... Ya, tío. Me mosquea mucho eso. Yo no veo zombis en el resto del... ...del pueblo, eh? Agáchate. Vale, voy a mirar por las ventanas. Ah! No tengo a nadie. Sí, tengo uno. ¿Un zombi? Sí, sí, sí. Tengo uno. Me vuelvo para atrás. Yo creo que puedo entrar por aquí, eh? Un ser detectado. Me aseguraré que no haya trampa. Joder, no te rías ahora, hijo de puta. Tomar por culo el sigilo. Vale, hay un SKS en el suelo con bayonetas. Un casco antibalas. Y una cartuchera para poner la pistola ahí en el chaleco. Yo creo que si entro me detecta el zombi. Vale, vale, pues no entre. Dejame un segundo y yo salgo ahora. Vale. Estoy bastante expuesto, la verdad. ¿Dónde estás? Vale, salgo. A la derecha del... No te rías, coño. No. Mierda, mierda. Vale, vale, me encargo, me encargo. Follé. Creo que viene otro. Si viene otro, lo retengo. Sí. Vale. Controlado. Sí. Viene. Vale, el tuyo. Vale. Te has dado puño, cabrón. No tengo... No tengo cuchillo. nuestro camembert por esta montaña esta parte. Esta puerta esta abierta. Ojo, hay dos filtros de mascara de gas. ¿Qué estas? Así. Estos... Aquí tienes un MP5. Si, por si la quieres. Aquí porque no tengo. ¿Dónde estas? Cuartito de... Entro Y dejo la caña de pescar Veo un tío, veo un tío, veo un tío No jodas Bajando por la nieve, sí, muchísimos metros Pero parece que viene en esta dirección No lo veo ahora, no sé dónde se metió Sí, lo veo, lo veo, está viniendo en esta dirección Está en los árboles ya, ¿eh? ¿En los árboles ya? Sí, vente para acá Con tu risa no sé si... Ya No podemos pelear de cerca No nos queda otra Pero lo vi solo, ¿eh? Intentamos entrar Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí abajo Cierra la puerta siempre Vale No me gusta nada esto, amigo Me pareció escuchar algo No... 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 Joder, cállate Un canteo, tío No veo zombis Hay una entrada, hay una entrada, eso te iba a decir Sí, sí Puedo aparecer por aquí Me voy a quedar apuntando ya, a ver si veo algo Joder, tío, la puta risa No para ahora, más que nunca No para, tío Con el tiempo me va aumentando la enfermedad, eh No para de moverme la mirilla también Qué locura, tío Pero claro, ¿por dónde salimos? ¿Por aquí delante? ¿No hay entrada por aquí detrás de este edificio? ¿No hay entrada? No, no Ven por aquí, ven por ahí Uff, cuidado aquí abajo Para, para, no te muevas La risa de los cojones No podemos salir de aquí No podemos salir de aquí O sea, tenemos que salir Para, para, para Pollo No sé si escuchas algo fuera, eh A mi izquierda Esperamos un momento Ya saben que estoy aquí, ¿vale? O sea, no... Sí, 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 sí Vamos a intentar avanzar ahí adelante Salimos por este lado, a ver si podemos... Salimos por aquí, por frente Sí, hay un zombi de frente a la derecha, ten cuidado Así que ten cuidado, que no nos... A ver si podemos evitar que nos vea A ver si podemos evitar que nos vea Zombie a la derecha también Lo veo ¿Qué tendría que...? Me da mi duda, tío, porque si el pavo... Ahí está Ahí está ¿Es a ti? A los zombis No puede ser... No, a mí no puede No, no, al zombi, al zombi Es más, mirado corriendo al monte De frente, muy lejos Muerto No, le di, pero no está muerto, no está muerto Dios, me lo tanqueo, niño Cuidado al zombi detrás Cuidado al zombi detrás A ver la puta, tío Oh, tengo... Corre Corre, o si no dispara con el MP5 Me, me... Uf, me va a desmayar, ¿no? Vale, ahora se van, no te rayes Yo no estoy cortado Pero bueno Está a 600 metros, por lo menos ¿Te pudiste vender? Sí, bien, eso me queda la última Vamos, aguanta, amigo Veo al pibe Está súper lejos Vendado Muy difícil Está la montaña, arriba del todo Me volví a desmayar Pero estoy inventado Sí, 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 sí Y tengo un kit de sangre Así que me puedo reponer Vale, perfecto Está mirando el pibe de ahí arriba Lo veo A lo mejor te está viendo a ti, espero que no Está apuntando, pero no sé si a mí Espero que no ¿Cuántos metros habrán? 800 por lo menos No, tanto no, 600 Yo creo que está ahí arriba Está lejos, eh Está lejos, está lejos ¿Te tengo que ayudar? Sí Me volvió a tirar un zombi ¿Tiré un zombi? Estoy muy rodeado de zombis, yo Voy a ver si te puedo ayudar ¿Dónde estás? ¿Por delante? ¿Por dentro del muro o por fuera? Por dentro ¿Por dentro del muro? Sí Yo ahora te lo digo bien No... Estoy black Está por aquí veo zombis muertos aquí Que no sé dónde estás tío Y al mismo tiempo estoy echando unos arriba ¿Te levantaste? Está... está... estoy cortado otra vez No, me morí Nooo Lo veo A ver si puedo A más de 400 metros Mira, hay un pibio apuntándome ahí tirado en la nieve Me acaba de dar otro pibe que no sé... no sé dónde fue Me tengo que dar con mossi mínimo para tumbarme Es que son más de uno Creo que me dieron de la izquierda, si no me hubiesen rematado Me están pegando ahí delante ahora Yo creo que se cruzaron los dos que yo le estaba disparando Me acaban de disparar otra vez creo ¿A mí? Bueno, no sé No, a mí no puede ser Me están disparando ellos abajo No, no Hay un tío muerto que estoy viendo ahí en el suelo ¿Pero con quién se disparaba tío? Mira, lo veo ahí delante al otro Me disparan otro, hay más de uno aquí Uff Está la cosa fea, eh Están disparando varios tío No puedo huir para arriba Está disparando uno de lejos, otro de cerca Se me complica un poco, bastante Voy a rusiar a este, a ver Esto es como me baila el arma hermano Uno sigue un tirito No sé dónde me dispara el otro Muerto uno ¿O está el otro hijo de puta? Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!